En campo, con el número 9, Víctor Ozzyman. El córner que llega al área. En 5 minutos sacan el... Se le da un espacio, lo tiene. Muy buena pelota. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Para prender una pelota memorable. Uno de los mejores goles que ha venido de la campaña. Esto gole solamente lo veíamos en las películas de Wenday. Es una maravilla. No me cabe la menor duda. a la satisfacción que se ve en el banco.